Con el pasito del hipo. 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 Con el pasito del hipo. 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 Tenemos el galillo contento, tenemos llegar y yo contento. Y nadie nos puede parar Tenemos el galillo contento Tenemos el galillo contento Tenemos el galillo contento Y nadie nos puede parar No hay señorita No hay señorita Están todas destapadas Están todas destapadas Carajito inquieto te dije que lo que A ti bebo de toque tú no estés Como quiera que lo prenda al derecho o al revés Dime cuál es tu problema que te lo voy a resolver Están todas destapadas Están todas destapadas Con el vasito del hipo 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 Con el vasito del hipo 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 Tenemos el galillo contento Tenemos el galillo contento Tenemos el galillo contento Y nadie nos puede parar Tenemos el galillo contento Tenemos el galillo contento Tenemos el galillo contento Y nadie lo puede parar Si tú estás en problema, coge otra vía Que yo lo que estoy, en romía alegría Cuando todo el borracho miro el aroma a la mía Beba, beba, ando, que la disco es mía Con el pasito del hipo, hipo Hipo, hipo, hipo Hipo, hipo Hipo, hipo Chak, 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 chakalaka produciendo Yeah, erasmo tattoo, la nueva cara del género Diez track, mi tsunami, la diva del género urbano Con diez track Alto rango musical J.I. La Melosa Music Soso Brita Music De Gena N Rodrigo Phil Chakalaka produciendo